Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. 10 de la noche, 29 minutos. El ritual comienza una vez más. Bienvenidos, bienvenidas a la verdadera Trasnoche Paranormal. Yo me llamo Héctor Rossi. Hoy en Twitter usamos el numeral La Cepa Paranormal. Si estás ahí, podés reportarte. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Estás por concepto 95.5. Quiero escucharte. 11-27-84-107-3 Estás en Bebana Radio o www.bebanaradio.com Estás en la app de Bebana. Quiero que te reportes en vivo. 11-27-84-107-3 Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Ya podés primero empezar a seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Y luego podés hablar en vivo conmigo por Instagram. Salís al aire. Directamente sumate al vivo de Instagram en Héctor Locutor OK. Héctor Locutor OK. Dale. Sumate que te estoy esperando. Hoy hay Historia Central Retro. Se titula El Baúl de los Recuerdos. Y en un minuto voy a compartir con vos un adelanto de la Historia Central. Si quieren reportarse como Luciana Contreras, querido de Titor, me reporto desde Ceres Santa Fe con la hermosa compañía para Otra Noche Paranormal. Numeral La Cepa Paranormal. Está Alejandro, está Eliana, Silvina Núñez. Tengo miedito, pero no importa porque estoy escuchando la mejor radio. Numeral La Cepa Paranormal. Paranormal. Bienvenida a Zul Birenbaum. ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Muy, 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 muy buen martes. Aquí estamos nuevamente para compartir una nueva noche de trasnoche paranormal con Numeral La Cepa Paranormal. Bueno, hoy nos vamos de viaje. O sea, sabemos que no se puede viajar. Sabemos que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que quedar en casa, bla, 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 bla. Pero no por eso vamos a dejar de hacer este turismo radiofónico, si se quiere. Hace rato venimos hablando del necroturismo, que es esta tendencia cada vez más en auge, que cada vez va creciendo más. Necromuerto, bueno, turismo, turismo, turismo de muertos. Básicamente turismo en cementerios, turismo en camposantos. Y eso haremos esta noche. Así que acompáñenme a dar este paseo por algunos, solamente algunos de los cementerios más curiosos, más bizarros, más llamativos y más escalofriantes del mundo. Quieren seguirme en redes sociales, pero por supuesto que los dejo, arroba azulviren en Instagram y en Twitter. Síganla, arroba azulviren, conectada desde su casa por Zoom con nosotros. Nos cuidamos, 10 de la noche, 32 minutos. Hola Carolina Oliva. ¿Estás ahí? ¿Carolina? Hola a todos. Esta noche los espero con un programa espectacular. Vamos a hablar de juguetes diabólicos. Si quieren encontrarme en las redes, me pueden encontrar como carolinaolivaok en Instagram. Me pueden encontrar en Twitter como radiestesia333. Si no, en mi página web www.carolinaoliva.com. En WhatsApp en el 11-36-36-56-43. O en Telegram en arroba carolinaoliva. Los espero. Bienvenida Carolina 10-33. Tus historias en audio de WhatsApp 11-27-84-1073. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola Héctor, ¿cómo andás? Bueno, me llamo Irene. Te cuento lo que me pasó hace años. Venía de la casa de una amiga que quedaba por acá, por una villa. Y como andaba sola, me quedé hasta tarde y me vine caminando. Era pleno verano. Eran las 12 de la noche. Bueno, venía caminando y cuando me acerco para cruzar la avenida, para llegar a mi casa, veo que venía un tipo. Y agarré lo mire y dije, bueno, me va a robar seguro, se va a querer zarpar. Encima, como era pleno verano, yo venía con una pollera muy cortita y una musculosa. Y no había nadie, obvio. Eran las 12 de la noche. Y yo en ese entonces le prendía una vela o la... Me prendía vela porque creía mucho en una entidad que es Pompallera. Y bueno, dije, ay, por favor, ayúdame. Y la nombré. Y bueno, venía caminando. El tipo, más o menos, de la vereda de enfrente, ya faltaba muy poco para que llegue. Y ahí, juro, pero juro, se quedó inmóvil. Quedó duro, parado, duro, mirándome. Y yo pasé al lado de él para ya cruzar la avenida y cruzar a mi casa. En medio de vuelta lo sigo mirando y seguía ahí, inmóvil. Hasta de ahí, de la avenida a mi casa, son dos cuadras y media. Caminé, encima hay una garrafería que tiene una cuadra, que en la garrafería no... Tampoco había nadie, nada. Y quedó ahí como pegado, inmóvil. No me hizo nada. Quedó duro, duro, hasta que llegué, abrí la puerta de mi casa y entré. Porque se ve la avenida a mi casa, se ve. Y bueno, yo siempre digo que ella me cuidó. No, trato de no nombrarla porque, bueno, no quiero. Pero en ese momento y en otras situaciones de riesgo me ayudó. Bueno, esa es mi anécdota. Chau, chau. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te habla Héctor de la Reja. Y te quiero dejar mi historia. Esto pasó 24 de marzo a la noche, ya comenzando 25 de marzo. Una fecha bastante emblemática para la Argentina. Porque, bueno, se recuerda a muchos desaparecidos por la dictadura militar, etcétera, etcétera. Yo vivía en un barrio de Moreno, que es donde se encuentra la famosa fábrica de Agón. Pero hay otros terrenos donde pertenecían a la primer fábrica. Y, bueno, una noche pasando por ahí, donde no había nadie, nada. La calle estaba totalmente desértica. Será por el fin del feriado o no sé por qué motivo. Bueno, el tema era que era muy tarde, no transitaba ningún auto, ninguna persona, nada. Y cuando paso por el lugar, escucho una suerte, sí, de grito o de voz de ultratumba. Que me decía claramente, corre, te van a matar. Bueno, nada, esta es mi historia. Me gustaría poder aportar a Bebana Radio con el voucher de los cinco meses. Que si me lo podés enviar por WhatsApp. Así que, bueno, por el amor de Dios, Héctor, que tengas una buena noche y saluda a todos los deberneros. Bueno, voy a contar mi historia paranormal, por así decirlo. Bebana, es una historia, sino que es algo que me pasó. Y es que a la noche, se me abrí la puerta sola. Sí, se abrí la puerta sola, no. Y, bueno, cuando apagó las luces, veo como sombras medias así raras, que son tres. Y, bueno, nada más me pasa. Sino que, bueno, quiero que me den su opinión, a ver qué pasa. Y también quería mandar un pequeño saludo a Gabriel Lotto. Sí, bueno. Saludos a la radio. Pero mirá, si yo te llego a contar la historia que me pasó cuando fui soldado, y después lo que me pasó con mi hermano, y eso es real, no es... Pero bueno, este... No lo cuento, para que más o menos te des cuenta de lo que te digo. Ver una persona parada, como si estuviera viva. Pero, al quererlo tocar y tocar el aire. Por ejemplo, el soldado. Y después a mi hermano verlo parado mirándome. Después de... Habrá fallecido diez días después, lo verlo parado cerca mío. Y yo no estaba, viste... Porque hay gente, viste, que era mal, viste. No, yo... Yo ya la tenía clara, viste, que mi hermano, a cualquier momento, viste. Se iba. Pero bueno. Esto, de saber por qué lo digo, para dar la esperanza a la gente. Que perdieron un ser querido y todo eso. Pero bueno, que hay algo del otro lado. No sé qué es. No sé, no me diga, no sé qué carajo es. Pero a mí me pasó ver un soldado, cuando fui soldado. Y ver un... Un hermano parado mirándolo. Y de la noche, cuarenta minutos. Señoras y señores, lo vamos a recibir a él completamente en vivo. Numeral La Cepa Paranormal. Numeral La Cepa Paranormal. Él es documentalista, productor de televisión, investigador, periodista y más. Está en su mejor momento, podemos decirlo. Porque no solo sigue estrenando programas, sino siguen ocurriendo cosas sobrenaturales, misteriosas, paranormales, que en general tienen que ver con los misterios. Con los misterios de seres de otros planetas. Es Jorge Luis Zuckdorf y está en vivo con nosotros. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bien, sí, acá, ¿no? Que te dije que podemos hablar poquito, pero es un poco lo que hablamos. Ya empezamos a poner algunos videos. Dentro de poquitos días, entre el 19 y el 22, depende del país, se estrena Inexplicable Latinoamérica. Ya el conductor del programa, que es el actor de Hollywood, John Leguizamo, ya estuvo hablando. Él está poniendo los videos en las redes también. ¡Qué bueno! Así que nada, ya estamos con todo y con unos temas que son espectaculares. Tampoco quiero decir mucho porque ya se va a lanzar oficialmente. Y porque uno de los protagonistas me pidió ver algo y todavía no le pude pasar nada. Entonces es feo estar hablando así. Está perfecto. Bueno, pero ¿tiene fecha de estreno entonces a partir del 19 de mayo, según el país? Exactamente, entre el 19 y el 22 de mayo se va a estrenar esta serie con un capítulo que es espectacular. Y la verdad es que está buenísimo porque vamos a tocar todos los temas. Vamos a hablar de desapariciones misteriosas de ovnis, estados alterados de la mente, de personas que ven más allá de lo que creen, de las maldiciones. No sé, son muchísimos temas. Va a estar buenísimo. Bueno, atentos entonces, ya hay en las redes de Jorge. ¿Cómo te siguen, Jorge? ¿Cómo te encuentran en Instagram y en Twitter? Acá en Instagram, que estamos en vivo, también más allá de estar por la radio, soy arroba jorgeluisesoficial, arroba jorgeluisesoficial. Y en Twitter soy arroba jorgeluiseso-77. Bueno, para romper el hielo me enviaste un video que vamos a compartir en las redes, pero que yo vamos a compartir también aquí, en el aire de la radio, con sonido, porque sos vos hablando y ampliaremos en esta salida, en este encuentro, aquello que planteás en este video. Escuchen. Cuando aceptamos que el fenómeno ovni existe, empiezan los planteos. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Podría ser tecnología de alguna civilización extraterrestre que de alguna manera se haya acercado a la Tierra? Ahora, ¿qué pasa si en realidad no son viajeros del espacio, sino que son viajeros interdimensionales? Cuando hablamos de los ovnis, tenemos una primera frontera que es creer o no creer. Cuando empezamos a creer y a analizar qué es lo que hay detrás del fenómeno ovni, empezamos a hacernos preguntas tratando de entender qué es lo que ocurre. Lo primero que hay que descartar son los fenómenos naturales. Muchas veces las luces de aviones son confundidas con ovnis. Hay nubes que se llaman nubes lenticulares, que por un fenómeno de los vientos terminan teniendo formas de platillos voladores y muchas veces se confunden. A veces Venus, Júpiter e incluso Marte pueden confundirse con objetos voladores no identificados. Hay muchos objetos que pueden descartarse y que cuando uno investiga puede saber qué son. Yo insisto mucho en esto. Ovni no es sinónimo de nave extraterrestre. Es sinónimo de algo que está volando en el cielo y que no sabemos qué es. Como dijo el Pentágono sobre los objetos que desclasificaron recientemente, además parecen volar de manera inteligente. O sea, parecen volar a voluntad, que no es un detalle menor. ¿De dónde pueden ser estos ovnis? Obviamente la hipótesis más conocida, que es la que yo descartaba recién, es la hipótesis extraterrestre. Podría ser tecnología de alguna civilización extraterrestre que de alguna manera se haya acercado a la Tierra para vigilarnos, controlarnos o hayan llegado de casualidad. Esta es la hipótesis más clásica, ¿no? Que estos objetos en realidad son vida extraterrestre que viene de visita. La segunda hipótesis es que estos objetos sean terrestres. Por supuesto, no hay que olvidarse de lo que es tecnología militar secreta. Pasó en la década del 80 cuando se empezó a probar el avión espía, el avión fantasma, el que no era captado por los radares, y en diferentes lados del mundo empezaron a ver un omni triangular, que después dejó de verse y que claramente era este avión. Pasó lo mismo y seguramente ha pasado mucho cuando se empezó a desarrollar el concepto de los drones. ¿Qué pasa si en realidad no son viajeros del espacio, sino que son viajeros interdimensionales? Que son de este mismo lugar, de un planeta paralelo al nuestro, y que conviven en otra dimensión. Y que por algún motivo, en algunos casos, esas dimensiones se transparentan, por decirlo de alguna manera, y nosotros observamos lo que ocurre en otra dimensión, así como nos podemos imaginar que ellos podrían estar observando lo que ocurre aquí. Entonces, tal vez para ellos, nuestros aviones son sus ovnis. Después está la que para mí es la preferida, que es la de los viajeros del tiempo. Hace muchos años se creó, se generó y se dio como posible el concepto de crear una máquina del tiempo. Para, para, que está contámela en vivo, porque este material lo vamos a compartir en redes sociales. Es un material que hiciste para History, Jorge. Es una serie que estoy haciendo para History, que se llama Archivos Ovnis, se me ha habido el nombre. Archivos Ovnis, que es una serie, Archivos Ovnis exactamente, que es una serie donde hay una entrevista, o varias entrevistas que me hicieron a mí hablando de diferentes temas, polémicos para algunos porque estoy siempre con sombreros, de hecho hay muchas puteadas al sombrero en todos los comentarios, que a mí me encantan. Y diferentes fragmentos más largos que los que se usan en, usualmente en documentales, de muchas entrevistas a expertos muy grosos que tengo guardados. Entonces apareció gente, no sé, como Travis Walton, que es uno de los abducidos más famosos del mundo. Apareció un personaje muy, muy interesante que se llama Ken Johnston, que trabajaba en la sección de imágenes de la NASA, explicando que él vio fotos que están censuradas. Hoy se estrenó con otra persona de la NASA. Hay una escritora, hay un físico argentino explicando cómo es posible que un platillo volador vuele. Hay una astrobióloga mexicana explicando cómo buscan vida extraterrestre los científicos. Nada, es como hiper amplia y es súper interesante. Y entre ellas yo voy contando, entre todos los que saben de verdad, yo voy contando alguna anécdota de lo que me fue ocurriendo y las conclusiones que fui llegando mientras investigo. Ustedes saben que mis conclusiones, que también es uno de los temas que hoy leí en comentarios, que algunos se quejan, pero soy bastante honesto y sincero en eso, que para mí yo tengo más preguntas que respuestas. O sea, después de haber recorrido, leído, escuchado y entrevistado, no tengo ninguna certeza. Sí tengo preguntas que para mí son fascinantes. Dentro de las preguntas que te haces o de lo que planteás en cada uno de los encuentros, en este video que estábamos compartiendo, el audio al aire, vos si vas a hablar en la última participación sobre tu favorita de estas hipótesis, la que tiene que ver con, quiero que me la cuentes acá en vivo. ¿Qué pasa si estos objetos que vemos en realidad somos nosotros del futuro? ¿Qué pasa si en realidad no son extraterrestres, sino es, logramos en algún momento inventar la máquina del tiempo, que a nivel teórico se puede, hay algunos físicos que solo dicen que se podría viajar hacia el futuro, pero nada, son diferentes teorías. ¿Qué pasa si logramos inventar la máquina del tiempo, en realidad estos objetos que nos observan desde el cielo, en realidad no son otra cosa que turistas del futuro mirándonos? Y sabiendo que obviamente no podrían interferir con nosotros, entonces nos miran desde arriba. O sea, nosotros mismos del futuro. Hemos visto mucho en ficción esto que vos planteás de no poder intervenir en la línea de tiempo. Sí, exactamente. Hemos visto películas, hay muchísimas historias. Y es una opción, ¿no? Es una opción bastante, bastante clara y bastante posible. Esta otra hipótesis, ¿no? Porque hay muchas hipótesis. Esta es mi preferida porque es la que más me gusta. ¿Qué pasa si en realidad somos nosotros mismos observándonos y seguramente un poco riéndonos de la sorpresa que tenemos desde el pasado de lo que podrían ver en el futuro? Además, tenemos que aclarar que quizá cuando hablamos de nosotros mismos del futuro, no estamos hablando de un futuro cercano, sino de un futuro tal vez de miles de años. Por eso podría encajar tranquilamente la figura, el arquetipo, el alien que conocemos, siendo una evolución del humano, ¿no? Con la cabeza más alargada, sin párpados, digo, todo, todo podría encajar. Yo sé que vos eso lo investigaste también. Sí, yo entrevisté a varios biólogos para hablar de la evolución y ver por qué todos los seres, quienes dicen haber visto seres, siempre describen de alguna manera algo humanoide. Y en especial yo me referí bastante a un humanoide en particular que es el que llaman gris. Entonces mi planteo a este biólogo en su momento, un biólogo evolucionista, fue ¿podríamos evolucionar nosotros en esos seres? Y él dice, bueno, la falta de pigmentación en la piel puede ser que el sol esté tapado o que sean seres que hayan estado muchas generaciones fuera del sol por el motivo que fuere. Las cabezas grandes pueden ser una evolución de cerebros mayores que empiecen a ocupar mayor cantidad de espacio. Los brazos largos significan falta de ejercicio y tal vez los dedos largos evolucionen hacia donde estamos ahora con todo lo que es táctil, que prácticamente todo lo que hacemos es utilizar los dedos. Y así había todo un análisis que me dicen, sí, es posible, pero me dicen, ojo, porque vos cuando hablas de evolución tenés que pensar que la evolución tarda millones de años. Entonces me explicaba, para que el ser humano pierda 100% el dedo del pie, el dedo pequeño del pie, van a faltar 500.000 años por ahí. Claro. Pero si hay algo que nosotros sabemos hacer y lo hacemos en el día de hoy es manipular genéticamente. Entonces nosotros podríamos manipularnos. Vamos a suponer una cuestión de ficción, pero que puede pasar. ¿Qué pasa si por algún motivo perdemos la protección de la atmósfera, nos tenemos que quedar bajo la tierra y entonces, como nos falta la vitamina B, la del sol, ¿verdad? Nos empezamos a enfermar, entonces descubren que modificando genéticamente el cuerpo, si la piel termina siendo gris, pero podemos sobrevivir sin sol, por ejemplo. Claro. Eso podría ser fácil y rápidamente, creo yo. Acortar esas distancias de tiempo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Entonces yo creo que va un poco por ese lado y a mí me parece fascinante, como ejercicio teórico, ¿no? Pensar qué son estas cosas y si somos nosotros que realmente nos estamos observando. Ahí vendría la segunda pregunta, ¿qué sería desde cuándo? Yo te voy a proponer algo porque hoy estamos con poco tiempo, pero ¿podemos seguir charlando de esto el jueves? Después me lo confirmás, si podés. Sí, 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 ningún problema, creo que puedo, creo que no tengo ningún problema. Igual ahí puse algunas fotos de diferentes tipos de ovnis, que era como pensaba introducir esto, pero nosotros siempre nos metemos a charlar de maneras inesperadas, pero ahí hay distintos tipos de ovnis, cigarros, triangulares, luces, el platillo volador. Les puse una foto de la nube lenticular, que también escuché que lo iba haciendo, y ahora paso un link con dónde está el canal de YouTube de estas piezas. Dale, vamos a seguirla el jueves. Jorge, ¿cómo hacen para seguirte? Repetime redes sociales para que sigan interactuando. En Twitter numeral la cepa paranormal, pero en tus redes, ¿cómo? En Instagram soy arroba jorgeluicesoficial, arroba jorgeluicesoficial, ahí aparte voy a empezar a poner todos los días material de inexplicable, íbamos a ir contando cosas, y en Twitter soy arroba jorgeluices guión bajo 77. Síganme en las redes, las preguntas que quieren hacerme, siempre trato de responderlas. No siempre tengo las respuestas, pero intento por lo menos razonar con ustedes qué podría ser lo que ven. Y la huella ovni la buscan en Spotify, y ahí están cargados todos los episodios. Subí la semana pasada uno que no se pueden perder, que es el 66, que es una entrevista que hicimos exclusiva para el programa con Luis Elizondo. La persona que investigó la temática ovni para el Pentágono de los Estados Unidos, y es el que empezó a hablar, que generó esta ola de desclasificaciones de las que todos estamos hablando en el último año y medio. Jorge, la seguimos el jueves, te mando un abrazo. Saludos para todos y que tengan una buena noche. Chau, chau. Jorge Luis Súctor, en vivo en la trasnoche paranormal. Estamos en vivo 10.54, numeral la cepa paranormal. Numeral la cepa paranormal. Siguen en vivo en Concepto 95.5. Siguen en vivo en Bebana Radio. Cierro el vivo de Instagram. Seguimos por la radio hasta las 12 de la noche. Esto es Trasnoche Paranormal. Descomprimimos con una canción. Y seguimos en vivo. Todos juntos viviendo historias paranormales en este super martes. Numeral la cepa paranormal. Hoy usamos numeral la cepa paranormal. Ella es medium, terapeuta. La encontrás en www.carolinaoliva.com En su web www.carolinaoliva.com La podés seguir en Instagram, arroba carolinaolivaok Arroba carolinaolivaok En Facebook, carolinaolivaok Carolinaolivaok Twitter, arroba radiestesia333 Arroba radiestesia333 Arroba radiestesia333 Y por WhatsApp en el 11 36365643 1136365643 Noche de martes 4 de mayo Noche de juguetes diabólicos Con Carolinaoliva en vivo. Hola Carolina, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, vamos a hablar de juguetes diabólicos Sobre todo muchos que son más 90, 80osos y de los 90. Bueno, a ver, primero Cuando hablamos de juguetes diabólicos Vos nos vas a dar ejemplos seguramente Y nos contarás historias de distintos de estos juguetes De estos, algunos muñecos, otros juegos de mesa Y lo cierto es que cuando hablamos de juguetes diabólicos Hablamos de la historia detrás de ese objeto O de alguna maldición que echaron sobre el objeto Porque cuando vos decís juguetes diabólicos Yo primero pienso en la película Chucky Y me acuerdo el argumento, más allá de que era ficción Del argumento de un hombre, un asesino Que termina siendo una especie de ritual satánico Para poder sobrevivir como su cuerpo estaba dañado Lo habían abatido, lo estaban matando Antes de morir el alma toma el muñeco Y este asesino sigue viviendo en el muñeco Pero lo que vos nos vas a traer son historias reales, ¿no? Sí, 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 son historias reales Por ejemplo, la primera, la que, bueno Es una de las más fuertes, que es la de Hello Kitty Hello Kitty, ahí es algo parecido Hay un pacto de una señora Que es la diseñadora de Hello Kitty Que Yuko Shimizu Ella tenía a su hija enferma de cáncer de boca Entonces no había manera Ella rezaba Iba a todos los médicos Iba a uno, lo que hace uno por su hijo Que quiere que se salve Y estaba ya en un estado terminal La nena tenía 14 años Y estaba en un estado terminal Entonces ella había agotado todos los medios Digamos de que, digamos los normales Y entonces ella empezó con cosas ocultistas Satanistas Y es ahí cuando ella dice que ella haría cualquier cosa Porque su hija se salvara Entonces cuando abrimos, decimos ese tipo Hacemos ese tipo de cosas Abrimos una puerta Y siempre hay alguien que responde Entonces es ahí cuando Satán Que en realidad no es Satán, sino Lucifer Le dice Si quiere que se salve su hija Tiene que hacer algo Y a cambio de eso Ella hace el personaje de Hello Kitty Que es por eso mismo que el personaje no tiene boca La gatita de Hello Kitty no tiene boca Y tampoco es en realidad una gatita Sino que es como, camina como una persona Y en el centro de la historia Dice que para ocultar los cuernitos del diablo Lleva orejas Pero hay muchas historias con respecto A lo, digamos, fuerte, fuerte, fuerte A Hello Kitty Asesinatos Por ejemplo En el año 1999 No recuerdo qué Pero en Hong Kong creo que era Hay un caso que se llamó Hello Kitty Mother El asesino de Hello Kitty Y fue un caso en el cual fue real En el que torturaron a una mujer Y le cortaron La violaron La golpearon Le cortaron la cabeza Y la cabeza se escondió dentro De... En una cabeza de Hello Kitty Uy Dios Ahí este No, eso fue Está Bueno, es medio feo Pero está la foto también Da vueltas ahí la foto Porque sí En realidad sí fue un caso real, ¿no? Pero bueno Hay un montón de historias Este... Por ejemplo En Tailandia Una manera de poner De decir a los policías Este... Que se portaban Que se portaban mal Decir que hacían pequeñas infracciones, ¿no? No llegaban al trabajo En el momento debido Cosas chicas, ¿no? Con... Digamos, pequeñas infracciones, ¿no? Cosas, este... Les ponían el... Digamos, este... Una banda En el brazo Con Hello Kitty Una manera de castigo Como... Ellos piensan Que también Que es algo demoníaco Entonces era una manera de... Este... De que pensaran, ¿no? Antes de hacer algo mal Dios mío Primer juguete diabólico Estamos en vivo Y usamos un numeral La cepa paranormal Noche de martes Por Concepto 95.5 Para todo el país Por Bebana Radio www.bebanaradio.com Y hay más, ¿no, Carolina? Sí Una cosa más Antes de terminar Con Hello Kitty Viste que yo dije Que el... Digamos, que era un pacto Que cada vez Que alguien comprara un juguete Estaba haciendo Sin saberlo Una ofrenda Al demonio Y en el... No me acuerdo En qué año Fue Que la UNICEF Toma a Hello Kitty La llama Con la mención Amigo especial De todos los niños del mundo Para pensar Sí, la verdad que sí La verdad que sí Otro juguete Sí, es muy fuerte Otro juguete Bueno, acá vamos Acá no es un juguete Si es un juego de mesa Se llama Yu-Gi-Oh Que es de la... De una serie japonesa Que se hizo A partir de esa serie Que fue muy famosa En el año noventa y... Creo que noventa y seis Si no me equivoco Y que, bueno A partir de ese juego A partir de esa serie Se hizo el juego de cartas Ahora ¿Qué era lo diabólico Dentro del juego de cartas? Bueno, que el juego de cartas Es un duelo de almas Era un duelo Para salvar las almas Y que cada vez Que tiraban una carta Decían convoco o invoco Y esas cartas Todas esas cartas Tienen todos nombres de demonios Pero demonios de verdad Unos ficticios Pero la mayoría Hay mayoría de demonios Que sí son reales Y detrás de esas cartas Está la hermandad oculta Que se llama Ordo Templis Orientis Si la quieren buscar Ordo Templis Orientis Que es de la masonería Y hacen referencia A los ángeles caídos A los magos oscuros Es decir Es bastante Digamos Es como Son como invocaciones Entonces sí Se han prohibido En muchos lugares No porque haya casos Sino por los temas Que traen El decir Yo convoco Yo invoco Y decir un nombre real Estamos hablando De juguetes diabólicos ¿Tenés más? Uy sí Bueno Uno lo tengo yo Son los furbis Ah mirá Los furbis Los furbis Nacieron en los 90 Este Como amigo De los gremlins Todos se acordarán De la película De los gremlins Bueno Hay un furbi Que es furbiguismo Por la película De los gremlins Yo soy fanática Y mis hijos Son fanáticos De los furbis Y tenemos muchos furbis Hasta furbi de té Tengo El de té El extraterrestre Sí Somos fanáticos Y yo tengo uno En mi habitación Y la historia Que voy a contar Es mía Pero después voy a contar De unas otras Pequeñas historias Bueno Resulta que una noche El Este Escucho ruidos Y yo tengo siempre El furbi Mirando Digamos Frente a la Cama Frente a mí Como si me miraba Frente a mí El furbi Si uno no lo toca O no los amarrea Y hierva pilas No contesta Tiene un programa El cual está programado Para que uno le enseñe Ciertas palabras Y esas palabras Nada más Este No puede decir más Que esas palabras ¿No? Y movimientos Bueno Resulta que esa noche Yo sentí ruido Abro los ojos Y cuando miro Veo los ojos Encendidos Del furbi Porque se enciende Y se encienden Los ojos Y me dijo En inglés Porque mi furbi Era en inglés Porque hay furbi En inglés Y furbi En español Él mismo dijo I see you Que te veo Dios Lo peor de todo Lo peor de todo Que no lo podía pagar Hasta que le tuvo Eso en el medio Eso en el medio De la noche En el medio De la noche La gente Que nos está escuchando Tiene que saber En el medio De la noche Se activa el muñeco Y te empieza a hablar Y te dice Te veo Te lo decía en inglés Sí, claro Porque hay una versión En inglés Y en español Pero lo más lindo Que el muñeco No dice eso Claro No dice eso Este Tiene un montón De frases Pero esa no lo dice Y mi marido Me dijo Sácalo ya De la habitación Claro Es que hay casos Hay casos Que son reales Que los muñecos Se han encendido Sin pilas O pasa lo que me pasó A mí Se activan Solos en la noche Claro Este Por eso se dice Que los furbis Este Es un muñeco Que es Digamos Diabólico Porque es como que Este Es El furbi Es un muñeco Que tiene Mal carácter Y dicen Que los chicos Se portan mal También Que cambian Que cambian Digamos El carácter De los chicos La emocionalidad De los pibes De los chicos Sí Cambia el carácter De los chicos Dice Porque son Son Este Ellos erudan Este Es como que Dicen malas palabras Pero en su idioma Tienen un idioma Tienen un idioma Propio Que el cual El idioma Propio Se dice Que detrás De ese idioma Hay un mensaje Subliminal Dios mío Es bastante terrible La verdad que sí ¿Te quedó alguno? Yo tengo Yo sigo coleccionando Yo no les tengo miedo Yo sigo coleccionando El último que tengo Es el Furby ET Que dice las frases De la película De Telestraterrestre Mira Mientras te estoy Escuchando Explota Twitter Numeral La cepa paranormal Numeral La cepa paranormal Quiero invitar a todos A subir fotos De muñecos diabólicos De juguetes diabólicos Pueden ser de películas También En Twitter Numeral La cepa paranormal Claramente Chucky se lleva Todas las miradas Pero también Hay muchas películas Donde hay juguetes Diabólicos Por ejemplo En Poltergeist No son solamente Muñecos Sino que aparecen También ahí Algunas cosas Extrañas ¿No? Hay una película De un Ventrílocuo De 1978 Que se llama Magia Sí Donde Allí también En esta película Que lo tiene como protagonista Nada más y nada menos Que Anthony Hopkins Hay un muñeco Que controlaba Al humano Al revés O sea El muñeco Controlaba Al ser humano Y hay otra película Que se llama Dolls Que fue Traducida como Las muñecas malvadas También una película Vieja De 1987 Donde en esa película Un grupo de personas Quiere refugiarse En la casa De dos jugueteros Que tenían Una colección De muñecos Y en el medio De una tormenta Se descubre Que esos muñecos Fueron creados Usando brujería Y que tienen Una misión Bueno Te digo Muchas de las cosas De la vida real Fueron reflejadas En el cine Y viceversa Cosas que primero Pasaron en el cine Que fueron Que fueron primero Ficción Después terminaron Concretándose Ah sí Ah sí Bueno Las cosas que a veces Nosotros nos cuentan Los chicos Que el muñeco Se movió Que el muñeco Elmo es el muñeco El muñeco Ese rojo Elmo Que bueno Es un muñeco Que uno dice Bueno No despierta Nada malo Ni nada Pero hay Un caso Que fue Que decían Que le habían Cambiado las pilas Y al cambiarle Las pilas No me acuerdo Si fue en Inglaterra Ese caso Pero Le cambiaron Las pilas Y a partir Que le cambiaron Las pilas Dice que el nene Empezó a cambiar El nene De la casa Y que Decía que el muñeco Le decía que haga Tal y tal Y tal Y tal Y tal cosa Y que había Cambiado mucho Su personalidad Hasta que El muñeco Termina muy mal Porque lo terminan Sacando de la casa Y como pasa siempre No saben por qué Vuelve Y bueno El muñeco Al final Lo terminan quemando Pero Hay muchas historias De eso Y hay que prestar Atención también A esas cosas Porque parece que no Pero Si Es real Son historias reales Y le quiero invitar A la gente Quiero invitarlos A escribir Numeral La cepa paranormal En twitter O a que nos envíen Un audio Al 11 27 84 107 3 En cualquier lugar De la Argentina Por concepto 95 5 En tu dial Por Bebana radio La app de Bebana radio Muñecos O juguetes Diabólicos Carolina Seguimos la semana Que viene Seguís con azul El próximo martes Y luego nos encontramos En 15 días ¿Qué te parece? Si 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 Y ahora me quedo Este Dando vueltas Como siempre Para que me puedan preguntar Y este Voy a subir Fotos Y videos De mis furbies Ah bueno Este Y cuando Uno se enojó Me encantó Y lo pude captar Así que este Bueno Se los voy a mostrar Como se enojan Pueden seguirla A Carolina Oliva Pueden seguirla En su sitio web www.carolinaoliva.com www.carolinaoliva.com En Instagram Carolina Oliva Ok Carolina Oliva Ok Y en Facebook Igual Carolina Oliva Ok Arroba Radiestesia 333 En Twitter Arroba Radiestesia 333 Y en el Whatsapp 11 36 36 56 43 11 36 36 56 46 También tenés Telegram ¿No? Si Tengo Telegram Me río Porque se me acaba De encender Sola La linterna Del teléfono Ah, bueno 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 Cuenten si les pasó Algo Hablando de muñecos Dios mío Si no te declaran ¿Cómo es? Arroba Carolina Oliva Ahí estamos Arroba Carolina Oliva Carolina Te mando un beso grande Buena semana Buena semana Para todos Un abrazo de luz Se quedan con nosotros Carolina Oliva En vivo Y ahora vos Numeral La cepa Paranormal Numeral La cepa Paranormal Quédense con nosotros Ya volvemos La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Héctor Rossi Está en Concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio Volve a escuchar la trasnoche paranormal En Spotify Buscanos como trasnoche paranormal Buscanos como trasnoche paranormal En Youtube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro de trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal El ritual radiofónico de todas las noches La noche paranormal Héctor Rossi En Concepto 95.5 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Trasnoche paranormal Los cementerios son lugares que para muchos dan miedo Para otros son incluso sitios proclives a invitarnos a la meditación A la introspección, al silencio justamente Los cementerios son de una manera de día Y los cementerios son de otra forma de noche Hoy usamos en numeral la cepa paranormal En Twitter usamos en numeral la cepa paranormal Si vos querés contar tu historia en algún cementerio 11-27-84-107-3 El WhatsApp está abierto para vos 11-27-84-107-3 Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 Para todo el país en su propia cadena de repetidoras Estamos en vivo en Bebana Radio ¿Sabés? Somos una radio nativa digital www.bebanaradio.com Nos escuchás en la compu O te descargas gratis La app de Bebana Radio En Android, en Google Play, Play Store Bebana Radio, me larga las dos veces La radio del gatito Si tenés dispositivo iPhone Búscanos en App Store Bebana Radio Y escuchanos en tu teléfono Tu celu es la radio Y los cementerios El tema de Azul Birenbaum Que está en su casa Nos estamos cuidando Está conectada de manera remota por Zoom Azul ¿Qué tal Héctor? Sí, aquí estamos en forma de fichas Bien, bien, bien Todo bien Y muy ansiosa de traerles Porque, a ver, los cementerios Están desde que el mundo es mundo Desde que la gente se muere Y culturalmente entierra a los muertos Pero hay algunos cementerios Que se salen de lo normal Que no es simplemente ir Ver tumbas O sea, tienen sus propias historias Te puedo preguntar si vos sos Antes de meternos con el tema De estos cementerios curiosos Vos sos Voy a usar una frase que puede sonar mal Le pido disculpas a la gente Que no se lo tomen a mal Pero me parece una buena manera de describir ¿Vos sos fan de los ritos mortuorios? ¿O te generan rechazo? Yo te digo Yo tengo rechazo con todos los ritos mortuorios No me gustan los velatorios No me gusta todo eso Prefiero que, ok, la persona murió Que incinere en su cuerpo Esparcir las cenizas Y chau No sé qué te pasa a vos Mirá Te voy a ser muy honesta No, no soy fan de los velorios Para nada Menos que menos de ir a un velorio De despedir a alguien Me parece una situación como muy difícil Soy una persona a la que le cuestan Un montón las despedidas En general El concepto de despedida lo detesto Pero no dejo de ver Como algo curioso e interesante Los ritos mortuorios De culturas distintas a la mía Ah, bien De culturas distintas a la mía De cómo se preparaban los cuerpos en la antigüedad De cómo se los embalsamaban De si se los momificaba De si se les hacía algún tipo de ritual De cómo cada cultura Visualiza y enfrenta a la muerte Eso sí me interesa un montón Pero no por una cuestión de que me encante Que la gente se muera Nada de eso Está bueno lo que decís Porque de hecho me haces Corregir lo que acabo de decir al aire Yo no soy fan de los ritos mortuorios Negativos Pero sí soy fan De los ritos mortuorios Por ejemplo, el mexicano Donde el día de muertos Es una verdadera fiesta Un verdadero evento Donde se celebra Desde la alegría La presencia del fallecido Porque no lloramos la ausencia Celebramos la presencia espiritual Claro, celebramos que en algún momento Estuvo acá Que lo pudimos conocer Que lo pudimos disfrutar Que vivió plenamente Y bueno, en algún momento Se tiene que ir Esto tenía que pasar Y nos va a pasar a todos Pero sí, hay cierta Como concepción occidental De el miedo a la muerte Esto quizá da para una charla Muchísimo más profunda Y hasta para un informe Cómo en distintas culturas Se visualiza a la muerte Y cuáles son los ritos distintos Pero bueno, los cementerios Son como una buena fotografía De no solamente las leyendas urbanas No solamente las historias Sino de cómo en cada país En cada parte del mundo Entierran y veneran a sus muertos Así que vamos a sumergirnos En el tema Y a sumergirnos Y lo digo de una manera Metafórica Porque vamos a empezar Por uno de los cementerios Que me parecieron Los más llamativos El Neptune Memorial Reef La pregunta es ¿Hay cementerios submarinos? Sí El Neptune Memorial Reef Es la prueba De eso Así que Si sos amante del mar Del océano Te recomiendo que vayas A pispear Por lo menos en fotografías Porque estamos haciendo Este turismo De manera radiofónica De manera virtual Y te lo podés anotar Para cuando Esta pandemia pase Porque esto también pasará Y puedas visitar Este mausoleo submarino Y además El arrecife artificial Más grande del mundo El Neptune Memorial Reef Se encuentra en la costa Key Biscayne En Florida En los Estados Unidos Y lo que hacen En este cementerio Que está bajo el agua Es utilizar Los restos De cremación De los fallecidos Y se los mezcla Con cemento Con esta mezcla Se hacen arcos Se hacen columnas Se hacen fustes Puertas Estatuas De todo tipo Etcétera Para crear Este santuario Que pretende Ser una recreación De la ciudad Perdida De Atlantis Está situado A 12 metros De profundidad Y por supuesto Se lo visita Buceando El único Cementerio Submarino Que tenemos En el mundo Seguimos En los Estados Unidos Ahora nos vamos A Illinois Concretamente A los suburbios De Chicago Donde se encuentra El cementerio De la resurrección Lo que hace Que este cementerio Sea popular Es la leyenda Del fantasma De una niña Que es conocida Localmente Como Resurrection Mary Y que se comporta Como una Escuchen bien Autoestopista Que se desvanece El concepto De autoestopista Es una persona Al costado De la ruta Que hace dedo Que le pide A los automovilistas De noche Subirse A su auto Pero que en realidad No es una persona Y no en vano Mary Es considerado El fantasma Más famoso De todo Chicago De hecho Hay artículos Sobre el fantasma De Mary Desde la década De 1930 Hasta la actualidad Gente que da testimonio De que la sigue viendo La historia cuenta Que Mary Esta chica Había pasado La noche De fiesta Se la había pasado Bailando Y al salir Del boliche Este Salón De baile Empezó a caminar Por el costado De una avenida Minutos después Fue atropellada Y asesinada Por un conductor Que se dio A la fuga Se la enterró En el cementerio De la resurrección Con un hermoso Vestido De baile blanco Y zapatos A juego El conductor Que se escapó Jamás Fue encontrado Y es por eso Que cuentan Que en las inmediaciones Del cementerio Siempre Hay una chica Vestida De fiesta Que quiere Que la subas A su auto Cementerio Resurrección En homenaje A la fantasma Más famosa De la ciudad Y nos vamos A una escala Un poquito más grande Más que un cementerio Más que un camposanto Esto es La isla De los muertos En Venecia Podemos encontrarla La isla De los muertos El cementerio Histórico De esta ciudad Que todavía Hoy está En uso A ver Esto comenzó En 1807 Cuando La ocupación Francesa Decretó Que era Insalubre Enterrar cadáveres En tierra continental Entonces La gente Que se moría En Venecia Tenía que ser Sepultada En otro lado Y es así Como el cementerio Se instaló En la isla De San Michel El cementerio Se encuentra En las aguas De la laguna Veneciada Aislado Y accesible Solamente Por góndolas Solamente Por esos Botecitos Alargados Típicos De Venecia Para aquellos Que tengan ahí A algún ser querido O Los que tengan Una curiosidad Especial Por este tipo De edificaciones Y en él Están enterrados Diversos Diversos Famosos Diversas celebridades Por ejemplo Igor Stravinsky Ezra Pound El psiquiatra Franco Basaglia Y el pintor Zoran Musick Nos vamos al próximo Cementerio Un cementerio De la época Victoriana El cementerio Highgate Que se extiende Por más de 150.000 metros Cuadrados De bosque En Londres Es realmente Espectacular Tiene una cantidad De estatuas De personas Animales Ángeles En diferentes estados De decadencia Cementerio Highgate Destaca Como cierta Obsesión De la época Victoriana Con los antiguos Egipcios De hecho La pasarela Principal La avenida Principal Del cementerio Se llama Avenida Egipcia Y tiene Algunos obeliscos En la entrada Y se dice Se cuenta Que el autor Original De Drácula Bram Stoker Se inspiró En la La espeluznante Atmósfera Del cementerio De Highgate Mientras escribía Su novela Acá están enterrados Karl Marx Y Michael Faraday Para estómagos fuertes Es el próximo La capilla De los huesos De Portugal Es una Pequeña Capilla Portuguesa Que en principio La imagen Más fuerte Con la que te recibe Son dos esqueletos Completos Que cuelgan De cadenas Cual prisioneros De guerra Abandonados A su suerte Además De cráneos Y huesos Humanos Que están Cementados En las paredes Como si se tratase Casi de un mural De una técnica Macabra De mosaiquismo Solo que En vez de mosaicos De colores Son huesos Humanos Si todavía Esto no te parece Un montón También te podés Encontrar Una inscripción En la entrada Un cartel Que dice Nosotros Los huesos Yaciendo desnudos Estamos esperando Los tuyos Y este es lo mismo Pero como Diez niveles Más arriba El Osario De Sedelec El Osario De Sedelec Es una Pequeña Capilla Católica Ubicada Ubicada Debajo De la iglesia De todos Los santos En Sedelec En la República Checa Este cementerio Tuvo su época De oro Su auge En la edad media Era muy bonito La gente parece Que en esa época Tenía un montón De tiempo Y de ganas De decidir Dónde quería Ser enterrada Y muchos Se elegían Este lugar Y a lo largo De los siglos Se fueron Haciendo ampliaciones Y se exhumaban Huesos De viejos muertos Porque había que hacer Lugar para los nuevos muertos Y en vez de No sé Incinerar Enterrar En una fosa común Dárselo a los perros Qué sé yo Decidieron Contratar A un arquitecto Frantisek Rindt Para poner En orden Esa gran montaña De restos humanos Candelabros Escudos Sillas Mesas Guirnaldas Todo 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 Hecho Con huesos Anónimos Se estima Que este osario Contiene los esqueletos De entre Cuarenta mil Y setenta mil Personas Cuyos huesos Han sido utilizados Para decorar Esta capilla Medieval La cripta De los capuchinos En Roma Si hay un lugar En esta ciudad En el que Más de cuatro mil Huesos No de gente común Sino de frailes Decoran La iglesia De Santa María De la concepción De los capuchinos Que fue construida Entre mil Seiscientos Deintiséis Y mil Seiscientos Treinta y uno La cripta Está justo Debajo De la iglesia Y en mil Seiscientos Treinta y uno El cardenal Antonio Barberini Que era miembro De la orden Capuchina Pidió Que los Huesos Los restos De los miles De frailes Capuchinos Fueran Exhumados Sacados De sus tumbas Y trasladados Del convento Vía Deiluquesi A la cripta De los capuchinos Los frailes Capuchinos Aparecen En una Disposición Bastante Intrincada De huesos Humanos Desde el suelo Hasta el techo Distintos Huesos Distintas partes Del cuerpo Se emplearon Para adornar Las capillas Y en un cartel Se puede leer Como ustedes Nosotros Éramos Y como Nosotros Ustedes Serán Nos vamos a un cementerio Un poquitito más cerca Geográficamente El de La Noria En Chile La Noria es una ciudad Minera abandonada Con una historia Truculenta Que gira en torno A los trabajos Forzosos A los abusos patronales A la esclavitud De hecho hay un documental Que se llama Nostalgias De la luz Que cuenta la historia De este lugar De una manera Bastante holística Porque por sus cielos Limpios Y abiertos El desierto de Atacama Se transformó En uno de los laboratorios Astronómicos Más importantes Del mundo Y en el suelo Por la extrema sequedad Del ambiente Los cuerpos Son casi que Ni enterrados Y se conservan En excelente estado No se descomponen Sí, como te dije Tumbas abiertas Y huesos expuestos Hoy La Noria Es un pueblo fantasma En el desierto De Atacama Cerca de Iquique En el norte De Chile Que a finales Del siglo XIX Se transformó En un centro urbano De muchísima importancia Con instalaciones Con, de hecho Tenía una sede De administración civil Y en sus inmediaciones Había un montón De minas Y de refinerías Es uno de los asentamientos Industriales más antiguos De la industria Del salitre Y todas estas ruinas Aún se conservan Pero claro Era un centro De explotación laboral En pleno desierto Y como no existía La costumbre De trabajar por turnos Los trabajadores Y los obreros Se quedaban a vivir En la zona La llegada Tiempo después Del salitre sintético Obligó A abandonar Este lugar En 1960 Y el cementerio En sí mismo Que quedó Es uno de los lugares Más aterradores Que se pueden ver Porque la mayoría De las tumbas Que ya de por sí Son poco profundas Están completamente Abiertas Una cafetería En un cementerio Sí La India Está llena De estas cosas Súper exóticas Y súper curiosas Y este restaurante Que sirve comida Al lado de ataúdes Es otro ejemplo De eso El Cemetery Café Situado En el restaurante New Lucky Digamos que Te invita A degustar Su comida Junto a Unas antiguas Tumbas musulmanas Que están diseminadas Por ahí Por el lugar Lo cierto es que Este lugar Solía ser un cementerio Años atrás Y cuando se vendió En lugar de sacar Las tumbas Para construir Un restaurante El propietario Un tal Krishnan Kuti Dijo No No voy a molestar A los muertos Lo que hizo Fue diseñar El restaurante Para comer En el espacio Disponible Entre las tumbas Así que Si te Interesa O te parece Llamativa La idea Podés darte Una vueltita Por este Lugar Por este restaurante Y vamos a cerrar Con uno De los cementerios Más Emblemáticos Y más Famosos Del mundo Las catacumbas De París Que representan Otra vez Un osario Subterráneo En Francia Ubicado Al sur De la antigua Puerta De la ciudad Y que contiene Los restos De unas Seis millones De personas Claro Tiene una decoración Bastante particular Y las leyendas De fantasmas Y de Extraños Encuentros Paranormales Acá debajo Son bastante Frecuentes Así que Si sos un poco Asustadizo Asustadiza Yo te recomendaría Que no se te ocurra Visitarlo Solo Es uno de los cementerios Más famosos De Francia Más famosos Del mundo Está formado Por una red De túneles Y de cuartos Subterráneos De más de 300 kilómetros De longitud De hecho Dos adolescentes Fueron rescatados En el año 2017 Después de Permanecer perdidos Tres días En las catacumbas Del país Los jóvenes Tenían Uno 16 Y otro 17 años Fueron sacados Silesos Con ciertos Síntomas De hipotermia Si es verdad Porque las temperaturas Son bastante bajas Y las catacumbas A ver Pertenecen a una red De antiguas cámaras Funerarias Que se extienden Como te dije Por 300 kilómetros Debajo De la capital Francesa Así que además De ser propenso A encontrarte Con fenómenos Paranormales Acá abajo También sos propenso A perderte La recomendación Es que no Vayas Solo Yo sé que la comunidad Bevanera Es valiente Y que se atrevería Sin dudas A visitar Todos estos Cementerios Porque además Saben bien Que no hay que Tenerle miedo A los que están Muertos Miedo Hay que tenerle A los que están Vivos El ritual radiofónico De todas las noches La noche paranormal Héctor Rossi El concepto 955 Un nuevo aire Uniendo a todo el país Por Bebana Radio Volví a escuchar La trasnoche paranormal En spotify Buscanos como trasnoche paranormal Buscanos como trasnoche paranormal En youtube Suscribite gratis al canal Héctor Locutor Héctor Rossi Presenta Presenta Trasnoche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal Punto com punto ar Señoras y señores Llegó el momento En vivo y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral La cepa paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral La cepa paranormal Se viene el nuevo curso De locución Este domingo 9 de mayo Anotate Quedan las últimas vacantes Héctor Quiero anotarme En tu curso del domingo Mandame un whatsapp Ahora al 11 2784 173 11 2784 173 Los profes Federico Villar Bruno El conductor De las imágenes Más espectaculares De canal 26 Y yo Quiero anotarme En el curso del domingo Héctor 11 27 84 173 Suban el volumen Historia central Retro Pero las verdaderas No las que hace Las que hace El chabón de pop Estas son las postas En el aire Esta es La historia real De El baúl De los recuerdos Mi abuelo El padre de mi padre Murió hace dos años Mi viejo era hijo único Y falleció con mi vieja Hace cinco años En un accidente Heredé su casa Ubicada en un barrio porteño Que no voy a nombrar Para que no se caiga La venta del inmueble Solo diré que está A dos cuadras De la avenida La casa es de dos plantas Con un altillo De pisos de madera Que en mi niñez Era donde yo solía Ir a buscar los juegos De mesa Y ahora Está lleno de polvo Y objetos Puestos allí Para no volver A ser usados Tuve que hacerle Mucha limpieza Estuvo abandonada Seis meses Y mi abuelo No era muy limpio Que digamos También hubo que pintarla Y hacerle un poco De revoque No estaba tan destruida Pero si sucia Una vez instalado allí Me acordé del altillo Y de que allí Habría cosas para tirar O que quizá Podría vender En un local De antigüedades Las maderas De la escalera Y las del piso Rechinaban con mis pasos Al subir Y meterme En aquel viejo altillo Había una mezcla De olor a humedad Y polvo Que me dio alergia Al instante Y tuve que bajar Como pude Mientras estornudaba Sin parar Pude subir Un rato después Después de tomar Un antialérgico El altillo No tenía luz Así que había Que subir Con una linterna Aproveché Y también puse El flash Del celular En el piso Apuntando al techo Para que de rebote Diera aunque sea Un poco de resplandor Moví lámparas Sillones rotos Y muebles desvencijados Buscando Que servía Y que iría A la basura Cuando estaba Por terminar Y llegué Al fondo Encontré Un baúl De madera Muy viejo Volví a estornudar Ahí había Acumulado Más polvo Que en el resto Del lugar Seguro eso No había sido Tocado en más De treinta años El baúl Era de un metro Setenta de ancho Por uno de alto Y otro metro De profundidad Tenía unas tiras De metal Que lo afirmaban Y un cantado Enorme Y oxidado Que debía ser De bronce Porque estaba Con una capa Verde encima Lo moví Para ver si ya Estaba arruinado Pero solamente Rechinó Esperaría Que se hiciera De día E iría a pedirle Una herramienta Al vecino De al lado Que era amigo De mi abuelo Para poder abrirlo El baúl era hermético Y parecía ser De quebracho Tenía tallada Una cruz De seis puntas A cada costado Y al frente Detrás No había ninguna Al otro día Volví a subir Al altillo Con lo que me prestó El viejo De al lado Nunca supe Nada de herramientas Era una especie De gran tijera Con dientes Del lado de adentro Que podría servir Aunque sea Para aflojar El candado No costó mucho Hacerlo saltar Y que casi Se desintegrara Cuando estaba Por levantar la tapa La luz de la linterna Y la del flash Del celular Comenzaron a titilar Como si estuvieran fallando O algo dentro No quisiera Que lo viese Tuve miedo Pero me engañé Diciéndome Que no quería Arruinar el teléfono Así que bajé rápido A buscar un par de velas Volví a subir No sé si me habré Sugestionado O era el fuego De las velas Pero me pareció Ver sombras En los rincones Sombras Demasiado humanas Igual fui Y levanté La tapa del baúl Todo crujió Al hacerlo Revolví Y adentro Había de todo Había revistas De los setentas Fotos De la misma época Y una muñeca Sin las manos Y los ojos Derretidos Con fuego Entre otras cosas Lo que más me llamó La atención Fueron tres cosas Rarísimas Una Era una bola De metal dorada Y hueca Llena de adornos Que dejaban ver Su interior Habría sido Un flor de laburo En su momento Porque los firuletes Que tenía Eran fascinantes Pero terroríficos Lo otro Lo otro que me llamó La atención Fue una pluma Sin marca Que era hermosa Me fijé Y el cartucho No tenía más tinta Por último Reparé en un libro Grande De tapa dura Abordó y título En dorado Sobre un fondo verde De cruciativus Et tormentis Al abrirlo Sus páginas Crujían Estaba escrito En latín Por la poca luz Que tenía No podía ver Los grabados Que tenía Saqué esa bola dorada La pluma Y el libro Del baúl Para llevármelos abajo Al cerrar la tapa Las velas se apagaron Tuve que agarrar Lo que había sacado E irme a tientas Pero rápido de ahí Sintiéndome observado Desde todos los rincones Sé que algo había allí Algo oscuro Puse a los objetos En la biblioteca Cené Y fui a dormir Me desperté A las tres de la madrugada Se escuchaban ruidos Desde el altillo Algo de madera Sacudiéndose Pensé que quizás Habría entrado algún delincuente Pensando que la casa Todavía estaba desocupada Quise encender el velador Para agarrar la herramienta Del vecino Y usarla en mi defensa Pero no prendía la luz Me levanté Y con el flash del celular Fui a encenderla De la habitación Pero tampoco hubo caso Pensé que también Se habría cortado La electricidad O tal vez algo más Sentía la misma presencia Oscura que en el altillo Después de tener La tijera dentada En mis manos Fui al altillo Iluminado con el flash No quedaba mucha batería Así que lo hice rápido Y con cuidado Iluminé el altillo Pero no había nadie O al menos Nadie humano Porque lo que se movía Era el baúl Que era pesadísimo Se sacudía Como si algo grande Intentara escapar Desde dentro Me acerqué Me acerqué Y no había nada Salvo aquellas fotos Y revistas La muñeca dañada Los recuerdos De una vida Volvió a titilar La luz del flash Así que bajé Probé con encender La luz del comedor Y esta vez La electricidad funcionó Cada vez Se entendía menos Estaba parado Al lado de la biblioteca Cuando vi Ese orbe dorado Extraño La pluma Y el libro viejo Escrito en latín Las cosas raras En la casa Empezaron Cuando abrí ese baúl Por las dudas Llevé esas porquerías Al baúl del altillo Aunque tuviera que ver Aquellas sombras extrañas Esta vez Encendí todas Las luces de la casa Y dejé que iluminaran Con un resplandor Al altillo De mierda ese No sé si fue Porque fui mirando Al suelo Pero no vi Ninguna sombra Esta vez Metí las cosas Dentro del baúl Y salí corriendo Se habían hecho A las cuatro y media De la madrugada Volví a la habitación A tratar de dormir Desperté a la mañana No sé cómo Entraban unos hilos de luz Por las persianas Bajas de la casa La habitación Estaba en penumbras El rincón opuesto Al que estaba mi cama Sin embargo Estaba más oscuro Que el resto Otra vez me asusté Cuando noté Que esa sombra No era por la penumbra Sino Que tenía Forma humana Una voz salió de ella Una voz de hombre Pero dolorida Baja y lejana Como la de alguien Que sufre una paliza Y desde el piso Piden que le dejen De pegar ¿Por qué no revisás Lo que tienen adentro El libro Y el orbe? Subí la persiana Pero no hubo ninguna sombra Que ver Ni voz que dijera nada Fui corriendo A buscar las tres cosas Me importaba muy poco Las sombras Y baúles Que se sacudían Debía terminar Sentir con esto Sentí un golpe leve En la nuca El salero había salido Volando Y me había golpeado Fui más rápido Hacia el altillo Cuando lo mismo Hicieron los platos sucios Libros Cucharas Y hasta la herramienta Del vecino Que me pasó cerca Subí rápido Y cuando me acomodé A la penumbra Pude manejarme Ahí dentro Fui hasta el baúl Ese baúl No otra cosa Debía ser la causa De todo lo que ocurría Entré a patearlo Muy enojado Pensando en sacarlo Así como estaba En ese mismo instante A la calle Cuando escuché otra vez La voz de la sombra Diciendo Basta Por favor Se lo pido Ricardo Basta Ricardo Era el nombre De mi abuelo Esto se estaba poniendo Cada vez más feo Yo me agaché Pensando en si debía Abrirlo Cuando en la cruz De seis puntas Del frente del baúl Vi Lo juro Un ojo Que apareció Me miró Y se fue Retrocedí Pero volví Y abrí ese baúl Adentro no había nadie Pero ahí ya estaban El orbe dorado La pluma Y el libro antiguo Los saqué Y empecé a revisarlos Comencé con el orbe Me fijé Si se abría De algún modo Y vi que Uno de los firuletes Que tenía No eran adornos Sino parte Del mecanismo de apertura Cuando lo abrí Noté que tenía pegado Dentro Un trozo de papel higiénico Escrito que decía Juan Gómez 3477 Después fui al libro Pensando en encontrar Algo similar En pedazos De papel higiénico Estaba escrita La historia De la causa Sobre lo que estaba Pasando en la casa Allí Estaba escrito Con la pluma Que un tipo Llamado Juan Gómez Fue detenido Fue detenido Ilegalmente En la última dictadura Cívico-militar Llevado a un centro Clandestino De detención Y tortura Y mi abuelo Que había sido Un no orgánico Lo había cargado En un baúl Para matarlo En un descampado Pero el muy hijo De puta Decidió llevárselo A su casa Para satisfacer Sus deseos De tortura Lo tuvo vivo Y encerrado Ahí por tres años Hasta el ochenta Dentro del baúl Sin dejarlo salir Entre su propia Mierda y meo En el altillo El hijo de puta Del viejo Había encerrado En su propia casa A un secuestrado Pero para satisfacerse En la tortura Supe por el vecino De la herramienta Que mi abuelo Le había contado En el ochenta y tres Lo del tipo Que por un orificio Respiraba Y por ahí Le daba de comer Por el otro Metía papel higiénico Para que se limpiase La mierda Y por el del medio Lo electrocutaba Con una picada Que se había fabricado El mismo Y que Gómez Murió en el baúl Pero que dejó Dentro el cadáver Y antes De que volviese La democracia Se deshizo De él Las cruces Que tenía El baúl Estaban hechas Con esos orificios El baúl Encerraba Objetos Y recuerdos De muerte Y dolor Esta historia Es real Bebana 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 Radio Porque ahora Tu celo Es la radio Señoras y señores Trending Topic Nacional Gracias totales Numeral La cepa paranormal Numeral La cepa paranormal Hay muchos que ya están tuiteando Y dicen ¿Qué carajo es la cepa paranormal? Una nueva cepa del coronavirus Lo hicimos a propósito Para colgarnos Con la palabra de moda Que es la cepa Así que Gracias por tuitear Numeral La cepa paranormal Numeral La cepa paranormal Pueden seguir usando el hashtag Hasta las 2 de la mañana Porque ya empieza el bonus Que es el programa del martes Pasado Para que sigan escuchándonos en vivo Hasta las 2 de la mañana Acá en Concepto 95.5 Acá en Bebana Radio Pueden seguir también en Canal 26 Ya empieza Trasnoche 26 Hoy cumplimos un año de programa Ahora cruzamos la medianoche Y ya estamos en un año de programa Pueden saludarnos ahí Con el hashtag Trasnoche26 Y pueden suscribirse a Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Somos una radio Totalmente independiente Completamente autogestionada Ayudanos A seguir al aire A poder seguir con este proyecto Podés comprar tu También tu membresía De 5 meses Hasta septiembre incluido Mándame un whatsapp Héctor Quiero el link De los 5 meses bebaneros Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Por último Se viene otra rifa bebanera Sorteamos la quinta máquina arcade De Zona Arcade Multifuegos De Gabriel Tortonese Podés comprar tu ticket Si te metes en mi Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Metete ahora en el link de mi video Comprás tu rifa bebanera O si no Otro whatsapp Al 11 27 84 107 3 Héctor quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 Azul Birenbaum Desde su casa Mañana volvemos en vivo Azul Pero por supuesto Aquí estaremos firmes Junto al escritorio Y en pantuflas Y en pantuflas Como tiene que ser Hubo muchas fotos ayer Pero queremos más Más famosos Que puedan encajar En el target De Azul Birenbaum Dijimos Pueden ser famosos Acá en este caso Es un juego Usan el hashtag de hoy Numeral La cepa paranormal Numeral La cepa paranormal Y postean fotos Si quieren Arroban Azul Arroba Azul Biren Este te gusta Azul Y vos vas a ir Citando los tweets Y contestando Si o no ¿Te parece? Dale Dale Me encanta Me encanta Es impresionante Lo que se deformó La consigna De Azul Está soltera Tipo hasta donde llegamos Pero bueno Me gusta que vaya escalando Pero oíme Pero seguís soltera O ya estás conociendo a alguien La verdad Puede ser ambas cosas ¿No? Estoy soltera Pero no sola Es así Soltera y bien acompañada Ah bueno Me gusta eso Me gusta Bueno Entonces pueden subir fotos De ayer dijiste Que te gusta Adrienne ¿Cómo era el apellido? Adrienne Brody Adrienne Brody Me encanta No, no Me gustan un montón igual Otro Necesito otro Ese porque se me ocurrió Otro parámetro De Patel también Bien No sé ¿Del talento argentino? Hay un montón Talento argentino Arr A ver Algún argentino Que me guste Ay no No lo sé Esperá Dame Dame un segundo Un A ver te tiro Rodrigo de la Serna Rodrigo de la Serna De cabeza Sí Bien Rodrigo de la Serna Bueno Diego Peretti también Diego Peretti tienes un reencanto Está grande Para mí Pero tiene un encanto Importante Bien Bien Bueno puede Yo le pregunto Para que también vayan ahí Sugiriendo en Twitter Numeral La Cepa Paranormal Numeral La Cepa Paranormal Candidatos famosos Para Azul Viren Va un Arroba Azul Viren Arroba Azul Viren En un ratito Con Ari Paluch En el exprimidor Acá en Concepto ¿No? Exprimiendo Y sacándole el jugo A toda la información De 6 a 10 de la mañana Por Concepto 95.5 Exactamente Bueno se quedan acá Que ya empieza el bonus Yo me voy para el canal 26 Ya se Gracias por ver el video Gracias por ver el video